Los últimos serán los primeros. Bueno, bienvenido primero que nada al tarot del girasol. Esta es la última lectura que me está quedando de futuro inmediato en el amor, es tu signo, Aries. Vamos a ver cómo está aspectado el futuro para ti, vamos a ver de dónde vienes, vamos a ver en dónde estás y hacia dónde te diriges en el amor, lo que te está bloqueando tu máxima cualidad en el amor y si llega alguien nuevo a tu vida. Ahora, vamos a ver, a partir de noviembre esta lectura la haremos de manera mensual, así que bueno, si tú estás interesado en conocer tu futuro inmediato, pues cada mes la podrás buscar en mi canal para ver qué nos dice el tarot acerca de lo que viene para ti en el amor. Te invito a no cruzar manos, a no cruzar piernas y a dejarte fluir. Realmente aquí no estamos preguntando por nadie, pero le voy a dar todos los enfoques, tanto para los que están conociendo personas nuevas, los que están en una relación conflictiva, los que están en una relación que está rota y tal vez están esperando el regreso de alguien más. Pero bueno, te voy a platicar tu historia y al final te voy a decir si además existe la posibilidad, perdón, de que llegue alguien más a tu vida. Vamos a ver qué nos dice el tarot. Tu pasado, Aries, tu presente, tu futuro. ¿Qué es lo que te está bloqueando? ¿Qué es lo que tienes que potenciar en tu relación o en ti mismo? Porque eso es lo que va a hacer que tengas una relación bonita, estable y duradera. Y finalmente si habrá alguien nuevo en tu vida. Vamos a sacar una carta de Lenormand, que nos va a dar un consejo, un aviso, una señal. Y vamos a sacar un consejo de los ángeles del romance. A ver qué nos dicen los ángeles del romance. A ver, amigo del signo de Aries, ¿de dónde vienes? Quiero saber qué pasó, qué ocurrió en tu pasado. A ver, Aries, estamos empezando con un paje de copas. Pero fíjate cómo aquí el paje de copas, en la carta, en esta carta del tarot del corazón, pues vemos a un duende que está regordete, que está totalmente ebrio, tirado en una cama y está dejando que el líquido que está en la copa se derrame. ¿De qué me está hablando esta carta en esta posición del pasado? Aquí se pueden dar dos situaciones, porque acuérdate que nosotros, esta lectura es general. Entonces yo no conozco tu situación, pero aquí podría ser que tú le entregaste mucho amor a una persona y esa persona no supo valorar tu amor. Pero también podría ser que en tu pasado apareció alguien que estaba verdaderamente interesado en ti y que tú no supiste aprovechar esa oportunidad de amor que te estaba dando y finalmente ese amor se fue a la basura, se desperdició. Vamos a ver cómo está tu presente. Vamos a ver cómo está tu presente. Pues mira, si estamos hablando de una persona, aquí yo voy a darle el primer énfasis a una expareja, porque es lo que me viene a la mente cuando yo veo este paje de copas derramando esta copa de amor y luego veo la carta de la templanza, pues yo te podría decir que en tu pasado estuviste en una relación en la que no te valoraron, no le dio esta personita la importancia y el valor real a tus emociones y las desperdició. En este momento creo que se están dando las bases para llegar a acuerdos, para tener una reconciliación, para que vuelva a haber un acercamiento y para que se retome la comunicación. Vamos a ver cómo se da esto en un futuro, si se concreta o no. Tenemos el cinco de bastos, lo cual me habla de una lucha interior que existe tanto en ti como en esta persona por rescatar esta relación. Sin embargo, aquí esta lucha va a ser ganada por las emociones. Aquí hay amor, aquí hay sentimientos. Finalmente esa lucha interior la gana el corazón y creo que aquí sí se podría dar una reconciliación, pero hay que dejar de estar a la defensiva. Hay que dejar de estar a la defensiva y hay que hacer que la persona con la que tuvimos esta situación, pues tome acción, porque si somos nosotros los que estamos apareciendo en este nueve de bastos, pues me habla de que nosotros estamos dispuestos a luchar por rescatar esta relación, de que obviamente estamos dispuestos a pelear con todo, con el nueve de bastos para poder rescatar esta relación y que finalmente vamos a tener un éxito porque tenemos la plenitud emocional en un futuro. Así que si estamos hablando de una expareja, creo que tú tienes toda la capacidad para recuperar esta relación y para que ahora sí se dé esa plenitud que en el pasado no se había dado. Pero si enfocamos estas cartas a tu personita especial, yo te diría, esta persona en un pasado no te valoró, ahorita está buscando un acercamiento, creo que todavía existe una lucha entre su mente y su corazón que va a ganar el corazón y tal vez no está actuando mucho porque está esperando a que seas tú quien se acerque. Sin embargo, si tú le das el tiempo suficiente, él o ella va a tomar acción y va a buscar tener una plenitud emocional contigo. Esto si estamos hablando de una expareja. Si estamos hablando de una relación en conflicto, que ya tenemos la relación con esa persona, bueno, pues en esta relación, en un pasado, creo que no nos hemos valorado de la manera correcta. Ahorita estamos tratando de componer las cosas, de arreglarlas, de solucionarlas. Me parece que ustedes podrían estar dándose una escapada juntos a algún lugar para volver a conectar y van a bajar la guardia. Van a tratar de luchar por rescatar esta relación y no por estar enfrentándose el uno con el otro y finalmente van a conseguir rescatar esta relación. Ahora, si estamos preguntando por alguien nuevo, creo que hay alguien a quien en tu pasado no le hiciste mucho caso o que no te hizo mucho caso, pero ahorita creo que está cambiando esta actitud y esa persona está comenzando a buscarte porque han despertado los sentimientos, no toma mucha iniciativa porque espera que seas tú quien le lance una señal, pero al final sí se van a dar las cosas. Entonces ya te di los tres posibles enfoques para exparejas, para parejas en conflicto y para alguien que estás conociendo. ¿Qué te está bloqueando en el ámbito emocional, Aries? El carro. Creo que estás dando tumbos en este momento, creo que no eres capaz de tomar el control de tu vida en el plano sentimental. Entonces aquí hay que volver a tomar el control, hay que tomar decisiones, hay que tomar decisiones. Fíjate cómo este carro vemos a dos aves, cada una volteando para un lado diferente. Entonces hay que procurar que toda vez que van guiando a este mismo carro, que lo van impulsando, que le dan ese movimiento, hay que procurar que nuestra decisión sea congruente, que nuestra mente y corazón actúen en la misma sintonía. Hay que tomar el control de nuestra vida, Aries. ¿Qué es lo que tienes a favor? Fíjate que tienes un tres de espadas, lo cual me habla de que tú eres una persona que aún cuando llega a sufrir, cuando tiene una decepción, te recuperas pronto. Entonces ya pasaste por esta decepción en un pasado, sea expareja, sea personita que te interesaba y que no te hacía mucho caso, o sea una pareja que está en conflicto en la que anteriormente no nos valoraban mucho. Tú eres una persona fuerte, tú te sabes levantar de nueva cuenta y te sabes alejar en el momento justo. Entonces esta es una gran cualidad que tienes que conservar. Finalmente vamos a preguntar si independientemente de todo lo que está en tu vida, en el ámbito amoroso, podría llegar alguien nuevo. Pues sí, yo creo que sí. Tienes la sota de bastos que me habla de nuevos comienzos. Podría llegar alguien nuevo a tu vida y probablemente de tu mismo signo, muy afín a ti, una persona de un signo de fuego podría llegar y podría proponerte inicio. Yo creo que es alguien a quien vas a conocer muy probablemente a través de redes sociales, porque la primera comunicación, el primer contacto se va a dar por escrito a través de mensajería. ¿Qué es lo que te dicen los ángeles del romance? Te dice que aquí hay que hacer un sacrificio y el sacrificio yo creo que consiste en tomar el control de nuestra vida. Hay que hacer un sacrificio que nos lleve hacia el avance. El avance está bloqueado ahorita porque no hemos sido capaces de tomar el control de nuestra vida y no hemos sido capaces de sacrificarnos. Pero si hacemos un sacrificio para nosotros llega a esta plenitud. Sea cual sea la situación en la que tú te encuentres, para ti llega a esta plenitud. Es la última carta. Y por último, cuando yo le pido a los ángeles del romance una carta para ti, pues te sale la carta del compromiso. Te dice lo que estés viviendo, sea cual sea el escenario en el que te encuentres, sea una persona a la que estás conociendo, sea una pareja que está conflictuada, sea una expareja, aquí va a haber un aumento de compromiso porque la carta que te está quedando al final es un 10 de copas y es la plenitud emocional. Pues esto es tu futuro en el amor. Yo espero que te sea de utilidad, que te sirva, que te gusten estas lecturas en base, mejor dicho con base, en base está mal dicho, con base en las vistas que tú me obsequies. Yo sabré si esta lectura continúa o la desaparecemos el mes que viene, pero yo creo que continúa. No importa, no importa si tiene pocas vistas, poco a poco ustedes lo irán conociendo y lo irán buscando. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!